Las pullas del candidato presidencial argentino Javier Milley en contra de Gustavo Petro durante su visita a Colombia. No dejen que los zurdos les roben la libertad. En Bogotá, el polémico político realizó una conferencia en el teatro Astor Plaza, donde afirmó que hay que entender que el socialismo no es un adversario honesto, sino que es el enemigo. El candidato a la presidencia argentina Javier Milley, que es favorito para ganar las elecciones en ese país que se disputará el próximo 22 de octubre, estuvo en Colombia el año pasado, antes de la segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. En Bogotá dictó una serie de conferencias sobre la amenaza que representaba al aspirante de la Colombia humana. El político gaucho del partido La Libertad Avanza se presentó en escenarios como el Astor Plaza, la capital, donde los asistentes pagaron entre 60.000 y 100.000 pesos para escuchar a Milley, quien en ese momento expresó, hay que entender que el socialismo no es un adversario honesto, sino que es el enemigo. Milley, quien es economista y diputado, entró al escenario del teatro capitalino y gritó, viva la libertad, carajo, según se describió en el portal 070 de la Universidad de los Andes. Luego, el público aplaudió, vociferó y empezó a llamar presidente a Milley, ante lo cual él respondió risueño, si siguen así, voy a creer que soy el presidente latinoamericano. Detalla la publicación. Durante la siguiente hora y media, Milley habló de la necesidad imperiosa de recortar el tamaño y la influencia del Estado y de cómo los Estados fueron una invención del maligno para atentar a Jesús. De que una vez caído el muro de Berlín, se creó el poro de Sao Pablo con el objetivo de refundar la Unión Soviética en Latinoamérica en tres etapas. Dominación cultural, asfixas a las empresas y expropiación. Luego se despachó contra la justicia social del gasto público, el marxismo cultural, los políticos ladrones y la ideología de género. Y advirtió que el populismo es el socialismo del siglo XXI y enumeró ejemplos a lo largo del continente, con énfasis en la amenaza que representaba Gustavo Petro. Tienen que entender que estaban frente a un momento histórico. Si pierden la libertad, no va a ser fácil recuperarla, recalcó. Luego señaló, fíjense en Bolivia, en Perú, en México. Vamos muchachos, tómensela con Petro. Asimismo, se señala que durante la conferencia se escuchó con frecuencia expresiones como malditos mamertos y malditos comunistas, por lo cual el público aplaudía. En otro, aparte de la charla, dijo, no dejen que los zurdos les roben la libertad, porque una vez que la pierden es difícil recuperarla. Luego Millet invitó al público a adquirir en preventa su libro, El Camino Libertario, mientras reiteraba que hay que evitar posiciones tibias que conducen a mayores dosis de socialismo, hasta llevarte la dictadura propia a la izquierda. Durante su estancia en Bogotá, Millet también atendió a la prensa y en el canal NTN24 atacó al presidente mexicano, Miguel López Obrador, que días atrás, a propósito de la campaña presidencial que se vivía en Colombia, había invitado a votar por una transformación. Por eso Millet dijo, López Obrador propone, es un cambio hacia la izquierda radicalizada, la que empobrece, que plantea un fracaso en lo económico y en lo social. La gira en Colombia del ahora candidato a la presidencia argentino se extendió por Barranquilla y Medellín y estuvo bajo el patrocinio del Instituto de Investigación Social Solidaridad, un centro de estudios virtual creado en 2019, que se presenta como espacio académico para quienes quieran formarse para el poder defender las libertades y la tradición de occidente, que hemos recibido fruto del derecho romano, la filosofía griega y la luz del evangelio. Su director es el abogado Samuel Ángel, es candidato al Consejo de Bogotá en dos ocasiones por el Partido de la U y Opción Ciudadana y autor de los libros La amenaza de la ideología de género y un movimiento católico contra la ideología de género, quien luego de las conferencias calificó a Millet como el mejor economista de Iberoamérica y afirmó que el público está convencido de que el socialismo no es la opción.